Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaquix 1 to Stranded Deep. En el episodio... no, 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 no. En el episodio anterior, estábamos en... ¿Qué estábamos? Ah, sí, tenía que investigar cómo prender fuego porque... Lo olvidé. De repente, pero no es tan importante, así que no vamos a perder tiempo en eso porque no lo investigué. Así que ni pedo. Pero, antes que nada, voy a hacer un último intento. El necio no vino, pero me mandó a mí. Para enviarles un mensaje de optimismo y esperanza. ¡Jesucristo bendito! A ver. Barra espaciadora. No. Ah, ajá. Control, Shift. ASD... ASDF, Ñ, LK, VOTA. Nada. Lo tiro prendido. Es el nuevo truco que aprendí. Completamente inútil e innecesario. ¿Cómo estamos? Digamos que... Me... Hemos estado mejor. Pero... Sí, ya hace falta tomar algo. Ok. Ah... Ah, espero que ya haya cocos nuevos aquí porque si no, no... Si agarré a mí... No mames, no veo nada. No veo nada. Voy a subirle huevos al monitor porque... Está muy de noche. Y olvidé completamente cómo chingados se prende el fuego. Pero bueno. Ah, después de que jugué el último episodio... Me surgió una idea pero ya no tenía la computadora a la mano como para intentarlo. Algo que creo que no había intentado. Que no había hecho. Scroll. No, nada de esto. Nada de esto. Era así. Ah, fuck. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Así? A ver. Sí está funcionando pero... Necesito encender... Es que... Esto es un glitch. Porque cómo es posible que... De repente sí me funcionaba y luego ya no. ¿Verdad? Exacto, viejo. ¿Eh? A ver. Ajá. No. Fuck. Siento que están tan, tan cerca. O sea, un click lo acerca. Pero no tengo flama prendida. Es el problema. A ver. Vamos a abrir inventario. Vamos a seleccionar otra cosa para... Ahí, ahí. Luego la tiramos para que se nos olvide. Otra vez. Inventario. Selecciono esto. Ahora ya no... Ok. Ya no quiere prender al estúpido. ¿Qué pasa? Es de día. Ya no importa porque es de día. Qué chingado. Ah, ok, ok, ok. Ah. Bueno, ya ni siquiera lo voy a intentar. Porque si lo prendo va a ser un desperdicio completo de madera. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Hay muchas cosas que podemos hacer. Vamos a cocinar cangrejo porque ya tenemos cubetas. Pero primero que nada vamos a... Saciar nuestra sed y hambre. Eso es lo primero, lo principal. Los poquitos cocos. De hecho ya no tenemos cocos. No debía haber toalado esos palmeros. Debe haber traído la madera de otro lugar. Pero qué masa. Upsi daisy. Gracias. No hay de queso, no más de papa. Eso fue delicioso. Un orgasmerjillo por la nariz. Si les llamo yo. Es una manera extraña, ya lo sé. Ah, no hay cocos, vergas. De mono. Que trato de emular mientras... Escalo un... Vergas. Vergas. Ok, ok, ok. Que no panda el cúnico. Tenemos... Tenemos papas. Ah. Estúpido. Ah, ah. Se me olvida cómo chingados acá. Ok. Un cuchillini. Este cuchillo es eterno. No, dime que sí es eterno. A ver. De hecho, lo voy a tener que soltar. Parece que está en muy buen estado. Si no es eterno, por lo menos ya sé que la receta para que vuelva a tener toda su... Toda su dureza y fiabilidad es precisamente... Dejarlo olvidado por como una semana. En la isla desierta donde... Donde radicas actualmente, ¿va? Este es mi lugar de residencia. Donde voy a ser catacroker. Yo... Que era un millonario excéntrico. Con mi propia avioneta privada. Mi jet privada. No era avioneta. Maldita sea. Es la suerte. Te sonríe. A veces te... Te hace así. Te hace el fuck you. Jeje. El fuck you. Sí. Ya que... Bueno, vamos a recoger algo de pescado. Me late que va a haber pescado ya ahí. Debe de... Porque si no, quiere decir que las estúpidas trampas para peces apestan. Esta piedra... Me suena que podría levantarla y sacar hostiones o algo así. ¿Eso es un naufragio? ¡Ey! Nadie quiere mi cangrejo. What the fuck. Se está echando a perder ahí. Por ninguna razón. ¡Ay, cabrón! Estaba viendo manchitas. Espera demasiado tiempo. A ver qué tanto afecta nuestra salud eso. No, no tengo. No tanto, no tanto. Es como la realidad. No es como que te vas a morir por sostener la respiración un poquito más de lo... De lo normal. Estas son... Piedras comunes y corrientes. Y es la mejor manera de atraer tiburones. Meterte a nadar. Así que ya me voy. No hagas ruidos como que te estás muriendo. Tantas cosas que han pasado y también que hemos sobrevivido. Para que te portes así. Entonces... Con esos vistecitos de papa. ¡Qué triste! Estamos así. Entonces... No sé qué más hacer. Tendré que ir a la... A la otra playa. ¿Dejé cosas allá? Creo que sí, ¿eh? No estoy seguro. Definitivamente hay madera. Ya hay piedras que quisiera recoger. Así que... Lo que sí estoy viendo es que no voy a recordar muy bien cómo regresar. No, sí. Es la que me lleva derechito a la luna. No sé. Creo que sí. No quiero equivocarme, pero creo que sí. Al sol poniéndose, ¿eh? Sol, sol, sol poniéndose. Este es el sol saliendo, así que... Ok. Voy a tratar de sobrevivir todo un día. A ver si lo logro. ¿Qué más hay por aquí? Fuck, una palmera. A ver. Escalemos esta palmera que nunca he visto. Debe tener cocos porque nunca se los he quitado. Exacto, viejo. ¡No! ¡No! Casi muero. Qué tonto. Casi muero, de hecho. Malísima onda. ¡Uy! Ya me morí. Ya me morí. ¡Qué idiota! ¡Ah! ¿Por qué me solté? Hice todo lo que normalmente hago. Camino de reversa. Por el tronco para regresar. Por donde venía. Qué chingaditas madres. Bueno. Continuar. Continuar desde la última vez que guardé. Que fue cuando... Sí, todo está bien. Cuando llegué. ¡Uf! Pensé que estaba en otro lado. Ok. Entonces está tratando de... La luna está metiendo. Voy a tratar de volver a hacer esto. No me importa. Es solo que... Es solo que siento que tengo que hacerlo. A ver. Ajá. Ajá. No mames. Es que por bien no funciona. Maldito CEO. Maldito CEO. No entiendo. De verdad que no entiendo. ¿Sabes qué? Voy a cambiar de... ¿No será que esto no funciona si... Si traes dos encendedores al mismo tiempo? Voy a terminar crafteando algo que no quiero. Ajá. Ajá. Acércate. Estira la mani... Estira la manito. Estira la manita. Maldita sea. Scroll para arriba y para abajo. Ruedita del mouse. Shift. Control. QRS. En el cajota. Pupululululu. La hora. Es hora de prender el fuego. Pero no. No sucede. Maldita sea. Ok. Me declaro incompetente. Me declaro incompetente. Puedo vivir con eso. Hay cosas peores. Ok. Vamos a recoger esas papitas que nos comimos hace rato. Espero que estén ahí. Porque si no están ahí quiere decir que este juego es de esos que... Que... En los que puedes guardar cosas a las conveniencias del juego. Porque te gastan los recursos. Y así. Es malísima onda que hagan eso. Pero... Sin embargo. Lo hace. Ok. Papitas. Papitas. Bueno. Putu. Putu. Este es súper, súper... Productivo episodio. Qué bárbaro. Esa sombra. Qué pedo. ¿Vieron? Hubo una sombra. Ay mamá. Estoy alucinando chayotes. ¿Acaso? Estoy alucinando chayotes. Díganme. Sinceramente. Es posible. Soy un náufrago. No es raro que esto le suceda a los náufragos. Así que... No me sorprendería ni tantito. Pero bueno. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio. Denle click en la notación que está por allá para verlo. Oigan cómo se pone la luna y... ¿Oyeron? No. Eso es lo que pasa cuando se pone el sol. Se oye un... No. En realidad no se oye. Pero si te imaginas que se oye. Lo puedes oír. Es bien raro eso. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Bye. segurar. No. 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 No.